Ah, hay un monitor, yo no sabía. Entonces el monitor está acá abajo, no está acá. Es que yo nunca he sido jurado. Como el otro día la señorita, escuché que la señorita atrapan y decía, primero dos cosas, perdón, decía dos cosas que no tiene que suceder un artista, aunque sea alguien que está en un escenario, aunque sea un amateur. Dice que en un momento los viró a nosotros, muy mal. Ella tiene que hacer su cosa mirando a su compañero. El público no tiene cara, o en todo caso una cámara, que se supone que es el auditorio. En el momento que ya estábamos dilucidando a quién salvábamos, a quién no, que viene ella, yo hablaba con el señor Mediabilla acá, que es dificilísimo entenderse, por lo tanto, y yo mientras hablaba con el señor que me escribía, porque no me podía hablar, relogeaba a la señorita atrapan y así que la señorita atrapan y señora, totalmente equivocada, además de ser una Madonna absolutamente desabrida, nos miró y nos criticó. ¿Te quiso dar indicaciones de cómo ser jurado a vos? ¡Pero señor! Por favor, no sé si voy a poder hablar en latín. Menos mal que hoy no está, porque si no, ya venía mal a la nota. Es que no vino.